Saludos televidentes de UTV, estamos en el Teatro Padre Trino, aquí de la Alma Mater, en estas visitas académicas guiadas de la Dirección de Vinculación, Universidad-Sociedad. Precisamente estoy con Olvin Olmendares, del equipo de la Dirección de Vinculación, este día Olvin con 200 niños de la Escuela Arturo Álvarez Calderón. Así es, Merci, estamos muy contentos desde la Dirección de Vinculación, Universidad-Sociedad, llevando a cabo nuestro trabajo, que es la vinculación de la academia con la sociedad, y en este caso con Escuelas de Riesgo de Exclusión Social, con los cuales estamos trabajando de una manera conjunta con la ONG Glasswing, y estamos trayendo niños mensualmente para que ellos aprendan cuál es la labor de la Alma Mater, cómo se genera pensamiento, cómo estamos haciendo ciencia en la universidad. Evidentemente este es un proyecto que es de carácter académico, no es de carácter lúdico, en el cual los niños vienen a aprender, por ejemplo, los rudimentos de la danza, en este caso, como ustedes pueden ver al fondo, y también nos llevamos al Museo de Entomología, al Museo de Historia Natural, también nos llevamos al Laboratorio de Termodinámica, a las Ingenierías, o sea, es un proyecto bien grande que lleva bastante logística, bastante trabajo, pero que nos llena bastante de satisfacción, porque el pueblo hondureño paga sus impuestos, y nosotros recibimos parte de ese presupuesto para devolverle al pueblo ese aporte que hace esta universidad, estamos muy claros en eso, y los niños han respondido de una forma asombrosa, los niños necesitan ampliar su horizonte cuando pasen por la universidad, saber qué es lo que estamos haciendo acá adentro, y definitivamente este es el inicio de un proyecto que va a tener más de 10 visitas este año. ¿Con qué regularidad están haciendo este tipo de visitas guiadas? Ahorita nosotros hemos decidido hacerlas una vez al mes, esta es la primera de este año y vamos a hacer nueve más, posiblemente hagamos una que otra más con escuelas del interior del país, ya empezamos con Marcala, vino Consa International School a recibir este bonito proyecto, este conocimiento, y ahorita lo estamos haciendo ya junto con Glasswing en escuelas públicas, escuelas del casco urbano, interurbano, y definitivamente a partir de hoy, que fue la primera experiencia de este trabajo conjunto, ha sido satisfactoria, o sea, se van muy contentos los niños y trabajamos grupos focales para poder conocer qué tanto les ha impactado a los niños, venir a la alma mater y conocer, ¿verdad?, cómo es que se está haciendo ciencia, cómo es esa academia. ¿Cuál es el objetivo, Olven? El objetivo es que los niños expandan su horizonte, horizonte de conocimientos, horizontes también de deseo, que ellos aspiren más allá, que sepan qué hace un ingeniero, qué hace un biólogo, qué hace un músico, qué hace un bailarín profesional, o sea, qué es lo que estamos haciendo en la academia. Entonces, de esta manera lo que queremos también es que sepan que hay que esforzarse, hay que esforzarse por tener un país mejor, y a través de estos viajes, de estas visitas, definitivamente estamos logrando el objetivo, Mercy. Son 200 niños de esta escuela, Olven, y se han dividido en dos grupos, 100 y 100. La logística, Mercy, es bastante compleja, porque no podemos meter 200 niños en un laboratorio, entonces hacemos 6 grupos distintos, en este caso siendo 200, pero cuando son escuelas más grandes nos dividimos de otra forma. Lleva bastante logística, bastante trabajo, porque trabajar con niños es delicado, somos responsables de su integridad, y también somos responsables de que las cosas salgan como tienen que salir, como se tienen que hacer. Tal como ha hablado la señora rectora, no significa que porque somos una entidad pública es que no vamos a funcionar bien, vamos a trabajar bien, estamos trabajando bien, y esperamos que nuestros televidentes de UTV estén conscientes que la universidad está trabajando en pro de la sociedad. Bien, él es Olvin Almendares, de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, con estas visitas académicas guiadas. En este grupo hay 100 niños en el Teatro Padre Trino, son de la escuela Arturo Álvarez Calderón. Desde Ciudad Universitaria, les informó Mercy Berrios.